¿Cómo hacer girar el husillo? O sea, en una dirección o en otra dirección. Para ello, tenemos el comando MDI, MDI, luego abrimos la página Programa y aquí debe aparecer activado esta opción MDI. Y en la parte superior de esta ventana debe aparecer Programa MDI. Y en esta franja de color verde, ahí debemos escribir el código correspondiente a las revoluciones con las cuales queremos que gire el husillo y el sentido de rotación. De la siguiente manera, con la letra S le indico el valor de las revoluciones, 800, y con la letra M, y acompañado del número 3, le digo el sentido de rotación. Finalizo esa información, lo ingreso a la memoria, lo ingreso, y luego ejecuto la operación mediante este comando CYCLE STAR. Y tenemos el resultado del giro. Otra manera de hacer esta operación de giro del husillo es en cualquiera de los modos manuales. Este modo automático, este modo manual, cualquiera. Puede ser la manivela, selecciono ese modo, luego cierro el potenciómetro de giro del husillo totalmente, cerrado, ahora es en manual el 1%, y acciono el comando CYCLE, giro del husillo antihorario, giro del husillo horario y parada del husillo. Entonces, estos tres comandos también me pueden permitir iniciar dicho giro. Parada, cambio de rotación. Parada, cambio de rotación. Una vez que esté girando en el sentido correcto, mediante este potenciómetro de splint de overwrite, se puede incrementar las revoluciones porcentualmente, en la parte exterior, por eso es manual porcentual. Cuando estamos en el modo manual, porcentualmente se puede incrementar. Pero hay que tener mucho cuidado acá, porque podemos llegar a pasar la máxima revolución del husillo. Acá está del mínimo al máximo, permitido por el fabricante. Entonces, por precaución, pueden activar hasta el 50%, cada 50%. Y disminuir. Gracias. 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 Gracias.